yo creo que también depende de uno porque va a creer que así como la así como ella la mamá de ella si puede ir a etcétera solo con llegar mamá le voy a ayudar con solo decirlo así vaya vaya pero estamos hablando de querer hacerlo de querer el claro ejemplo vaya a ver kiko el solito viene y se mete yo quiero ayudar yo quiero aprender y cualquier cosita ahí anda pendiente y le gusta hacer esto que es mujer no nada hay cambios allá por allá no ha regresado cuando la pandemia ahí aprendiste a tortear y yo casi no aprendí lo de las tortillas yo no aprendí lo de las tortillas ah compraba tu novela yo pensé que ya las hacía ya nadie va a ocupar agua yo no lipe nuevo también felicita no, ella no vino no, ella no vino la dejé castigada porque me estaba traicionando ah, o sea que la desgraciada es una traicionera si, me imagino que espera que no se revienta conmigo porque no se revienta con Julio va a rezar con Julio pesa más un desprecio que vos Julio, el Lilo a mí me va a pedirle una sopa de gallina levantaron las dos de la mañana porque qué paciencia tenemos aquí en el Ipe este chile se vivieron y la comieron no, pero este que va bien porque ahorita esperando las bichas está prácticamente bye si en realidad mira, todos van al mismo paso el mismo, el mismo, el mismo y esta gallina me falta pelarla a mí a mí, a mí, a mí, a mí, a mí bailamos un rato vaya, como Caluco la moquinita esa así mi sueño hecho realidad El caluco en la presa. Mira cómo está. Mira la ley de caluco. Mira la ley de caluco. ¿Por qué hay en la presa? Ya le vamos a dar un sustito. Mira el choco, la ley de caluco. ¿Dónde está choco? Choco, mira la ley de caluco. Mírala bien tranquila en la hamaca. Mira, relajada. ¿Te acorda, chuta? Ayudar a liñar, iba. Para que están bien ricas las hamacas. Allí llaman la atención. Sí, se miran bien chivas. Lo bueno es que ahí pega sombra todo el día. Yo creo que voy a dejar unas hamacas ahí, pero de pita también aquí pueden poner. De aquí a este lado, para allá. De pita, de nudo. ¿De la palatilla? Yo voy allá a Morazana a comprar hamacas. Ah, es cierto. Allá venden de ceba. Unas tres para la casita. A mí me gustan esas hamacas, pero de esas que son como playeras. Mira que ancho. Yo compré la. ¿Culote? Yo compré la vez pasada que fuimos a la unión cuando hubo a Conchagua y todavía tengo la maquita Diego. Es que sí son buenas. Sí, son bonitas las maquitas. Uy, ¿usted no lo mata ahí? Están y abiertas a la moda. Mire, el viejo Chele le está haciendo la gallina, a Lipe, ve. Qué vergüenza. Qué vergüenza, Lipe. No le enseñó a la mamita Lu. ¿Qué está haciendo en la cámara? Quitándole los pelitos de la cabeza. Sobando la cabeza, está. Ayer estuve registrando en Google Maps. ¿Cómo te estoy metido? Estuve registrando en Google Maps. ¿Qué esto sería? Mira. El parque y la piscina. Ya está. Piscina de agua. Qué chivo. Natural. Así. Parque, parque familiar de sabor 4K. Piscina de agua. Piscina de agua natural de sabor 4K. Y también registre el campo, campo de combate le puse, pero. Ah, ¿qué dice? Cae arriba. Ya está registrado. Cuando yo ponga el Google Maps en la piscina, cuando ponga el sabor 4K, va a aparecer eso también. Voy a buscar, mire. ¿A quién? A la bessie. Si te quiere tu hermanito. Mira, la sarca ya está preocupada, ve. Ya está azotando. ¿Qué será lo que trae este desgracado? ¿A dónde te mira, diablo? Sí, el diablo nunca fue. Es que todo pelado. ¡Cállese! ¡Viejo! Va a creer que fui a estallar y ni está jugando. Ojalá me vine. Ah, está bien. No, ya sé que... Ah, pues sí. Yo creo que le falta todo todavía esta bú. ¡Qué hermanita! ¡Va a ti te ven bien bonita! ¡Qué bonita sos! ¿A quién la ha probado ya hay? Las hay. Son las nuevas camas con las nuevas y demás. ¿Qué la aprobó? No, nadie. ¿Puro nadie? La Carmen sí, la Carmen sí, la Carmen sí, la Carmen sí. Ven a hablar de la Carmen, mujer, como va, amigo. Yo no la veo. Futura está bicho. Sí, la Carmen sí, la Carmen sí. Miren, la Carmen sí. Oh, la Carmen, ¿por qué están calladas y apartadas? Porque estoy concentrada. No, mira bien el pollo. ¿Por qué están concentradas? Están atarradas la tenencia, no se hagan así. ¿Quién es el buche que cortaste vos? ¿A él? Ah, be, mira, be. Como tres quiebres. Miren, be, viejo. Como tres quiebres. Le dios, a ver, be. Be, be. Miren, ah, es que ya sé, es que ya molida la va a hacer. Calle en amor. No, el buche lo van a tapar. Todavía ya tengo una conciencia. ¿Tenemos? De este pobre pollo. A mí, pues. Sufrida. Que día más bendecido, be. Jala, que ya le voy a traer algo que no se la van a poder tomar. Que no sos hombre, pues. No, es que no le quiero... ¿Qué es eso, tío? ¿A todo, a todo? Ay, gracias, hombre. Ah, sí, hombre. ¿Qué nos trae, tía Anita? ¿Qué nos trae, tía Anita? Es un tecito, pero... Es un tecito, pero no tiene tanta azúcar porque ya está. Corazón, tío, un puncho es bien joven, lo tiene. Hasta total, quería ver en la mañana. Por un tecito. Bien rico está. Me dice ayer, le digo yo a ella, mire, y su esposo, ¿por qué no lo trae? A ver la boquita. ¿Por qué no lo trajo? ¿Por qué? A ver la boquita. Qué rico. Pruébalo. A ver la boquita. Tío, está rico. A ver la boquita. A ver la boquita. ¿Por qué no lo trae, tía Anita? A ver la boquita. Está bien rico. A ver la boquita. Tía Anita, ¿qué nos hace uno? De verdad, natural, tía Anita. Porque sabe como a los té de Lipton, más o menos. Como a los té de que uno se toma para la boquita. Sí, son de Estados Unidos. Está bien rico. Ojalá alguien nos manda. Por eso mi tío Poncho anda bien, hemos tirado toda la mañana. Tía Anita. Viejo. Alguien la quiere saludar. Ojalá alguien nos mandara. A ver la boquita. Ay, no, pero que no me saluda esa gallina. Ay, ¿qué pasó con el esposo? ¿Qué pasó con el esposo, tía Anita? Vaya, entonces vengo ayer y le digo, mire, mire, usted sabe que, y me dice, mire. Qué rico está. Porque no trajo su esposo, le digo yo, pues sí, porque es bien guapo, yo a la cosa. Yo no sé por qué quitárselo. Usted sabe que yo no. Respeta, va. Respeta. Entonces, pero podemos ser socias. ¿Por qué no trajo su esposo? Le digo yo, no, me dijo yo. Yo a él le dije que se quedara ahí a la casa, que yo me iba a estar aquí cuatro días, que yo quería separarme, me dijo él. Que me dé espacio, me dé espacio, yo quiero respirar, me dijo él. Así que ahorita vengo con tío Poncho, me dijo. Uuuuh. A los chicos del 4K me dijo, jorra, tío Poncho me mandó unos audios bien, jale, joder, joder. Tenía compromiso en el iglesia y usted sabe que para los hombres, compromiso en el iglesia. ¿Quién le digo? Mi mamá, mi mamá. Mi nueva mami. La que pudo ser mi mami, dice la Gladys. Así es la Gladys. ¿Cómo ha cambiado? Dianita no visita seguido. Dianita, ¿y ya se fue para allá todavía no? No, ya le dieron la visa, sí. ¿Ya? ¿Y por qué no ha ido? Porque faltan dos meses para la entrevista con su lado. Ah, entonces no tiene la visa todavía, porque primero la entrevista y después va a la visa. No, no, pero ya le mandaron un papel donde dice su visa está aprobada. Ah, ok. Sí, pero está esperando la cita en la embajada. Sí, la cita en la embajada nada más. Como yo le estaba diciendo a ella. Pero en vez de una mujer exige mucho y no da ni la mitad de lo que quiere. ¿Oíde? ¿Es cierto? Medio de que todavía hay. No, no, no. Uno exige, pero no está dispuesto a doblegar. Imagínate yo a qué edad. ¿Qué tú crees que yo tuve que dar para poder lograr? Los papeles. No, no, no. Ah. ¿Qué creen que yo tuve que dar? Pues, pues, ¿alentro? No, 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 nada de eso, nada de eso, nada de eso. Mucho amor, cariño. Yo tuve que dar mi libertad para poder tener un compañero, para poder tener algo. ¿Cuánto tiempo pasó usted? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Libre? ¿Libre? Ah. ¿Y dejó toda esa libertad? ¿Cuánto tiempo han aguantado, Dios me voy a hacer? ¿20 años? ¿Y qué tuve que hacer? Dar mi libertad, contándole siquiera tener a alguien. Ya, pues. ¿Aprar las dos aquellas? Ahora imagínate el día de mañana yo me enfermo y me quedé con una vacía de ruedas. ¿Alguien quién me ayuda? ¡Cama! ¿Ya qué? Pero si yo no hubiera dado nada y yo, yo soy feliz, yo sola, yo me manejo yo sola. No, es mentira. ¡Cama! Yo siento que mis tianitas bien así. Mujer recta y consejera. Yo quiero pedir un consejo. Fíjense que hay un hombre... ¡Cortuguita! Espérate. Ya, ya, ya me lo puedo. El ex, el ex. Hay un hombre, hay un hombre que me pone una bandeja así de cosas. Entonces, ¿usted cree que puedo hacer? ¿Cree que es el indicado? ¿Cree que es el indicado? ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Me espero o qué crees? Pero dale las características que tiene también el chamaco. No, ya sabes, tianita, que es el guampo. Yo he visto todos los videos. Yo he visto todos los videos. ¿Vaya, mamá? ¿Usted qué piensa? Yo lo que te voy a decir aquí. ¿Qué piensa? La edad ya para un compromiso lo tenés. ¡Estoy vieja! La edad ya para un compromiso lo tenés. No, 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 no es tan vieja. La cosa es, la edad para un compromiso lo tenés. La única cosa es que lo tenés que conocer. Porque mira, cuando yo estoy casada 15 meses, pero solo he estado 5. Y en esos 5, no crees que sea fácil. Entonces, 10 meses se han perdido porque no he estado aquí, he estado en Estados Unidos. Pero te digo yo, en esos 5 meses vos tenés que dar. Y la cosa tiene que ir yendo así, así. Porque ahorita están así. Ahorita lo empezás a conocer y todavía no se ha ido así. Estoy hablando, estoy hablando de los modos. Sí, porque de aquel, eso sí no se ha ido así. De los otros no se ha ido así. Yo no estoy estative. Pero tenés que empezar a unir las partes. Vaya, las partes, las partes. No, pero vámele de partes. Las partes, estoy hablando de tu modo.